Fui a despertar y no encontré tus ojos miel No me asusté una vez más sin avisar Me rompe estar acostumbrada Tu estela es mi amanecer Van a pensar que en realidad fui cruel con él Ya me da igual, voy a volar y no volver Como equipa giran mis ganas Por verme lejos de tu piel Aliento revuerto en mi soledad Lloro cuando siento la necesidad De beber por dentro que nadie alquiltrar Que jure mis miedos al volver atrás Al repasar cada rincón de mi ciudad Dele entender que nunca más la pisaré Tomada está la depresión No hay vuelta de hoja No hay vuelta de hoja Aunque me duela ahí te quedas Al viento revuerto en mi soledad Lloro cuando siento la necesidad De beber por dentro que nadie alquiltrar Que jure mis miedos al volver atrás Vivo feliz y a mi manera No recordar valor que era Y un huracán oxidará Las largas horas en su ausencia ¡Ahhh! De un huracán 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 La necesidad De beberme por dentro Que nadie alquiltrar Que jure mis miedos A volver atrás Al despertar Siempre estará El huracán Muchas gracias.